Encontramos aquí en el túnel número 1 de la carretera de Antáratecalitlán para llegar a Tenquique. Por aquí pasa un túnel abajo de la carretera. Y aquí está el puente que pasa el río Tuxpan. Un bonito día soleado aquí. Estaremos hoy esperando la pasada de trenes. A ver qué tal está por aquí. Este puente tiene más de 100 años, 111 años que se construyó. Allá antes de la época de la revolución. Cuando pasaban por aquí los trenes de vapor todavía sobre este río tan bonito. Allá al fondo podemos ver el volcán Nevado de Colima. Bueno pues aquí andamos el día de hoy paseando por este bello lugar. Esperando que pasen unos trenes para grabar.